El nuevo campo de Villarrubia de los Ojos acogió el encuentro que acabó con la victoria por 2-0 del Formac frente al club deportivo Quintanar del Rey. El partido era fundamental en las aspiraciones por los puestos de playoff de ambas escuadras, que llegaban separadas por solo tres puntos de diferencia, marcando las últimas plazas de esa parte privilegiada de la clasificación. El encuentro comenzó muy tosco, pero en la segunda parte los blanqueazules cambiaron su actitud para llevarse el partido merecidamente. Pardos Matamoros fue el árbitro principal de un choque sin demasiada polémica. El encuentro comenzó muy lento, con dos equipos que no encontraban fisuras en las defensas rivales que se mantenían seguras. No fue hasta el minuto 10 cuando ocurrió la primera acción destacable, con una buena acción ofensiva de los quintanareños que acabó con el balón dentro de la red, pero que fue anulada por fuera de juego de Eloy. Respiraba el Formac con esta decisión arbitral, así como con la gran acción defensiva en esta contra tan peligrosa lanzada por Cain. La única clara del Formac se hizo esperar, ya que en el ecuador del primer tiempo Vera sorprendió sacando de banda al más puro estilo del Capi, dejando solo a un Marañón que se topó con un Robles que salió decidido a tapar todo el hueco posible. El juego siguió siendo poco fluido, con muchas interrupciones y faltas, como esta de un Eloy que saltó al campo un tanto sobreexcitado, con varias acciones que provocaron los pitos de la grada y que acabaron finalmente en tarjeta amarilla. La última de la primera mitad la tuvo a balón parado el quintanare tras una falta muy peligrosa al borde del área. Ramón buscó el palo del portero con mucha violencia y buena dirección, pero el balón se marchó desviado de la meta de Samu. La primera parte acabó con este disparo para dar paso a una segunda más entretenida, donde los locales combinaron mejor y estuvieron más acertados en área rival. Aunque eso sí, la primera la tuvieron los de rojo con un centro chut peligroso de Matsuki. El Formak respondería con una de sus armas, el balón parado, con un córner cabeceado a la perfección por el más listo de la clase, un Vera que giró el cuello para poner el balón en el palo largo, haciendo inútil la estirada de Robles. El 7 lo celebró visiblemente emocionado y con rabia, sabiendo de la importancia que el tanto tenía tanto para él como para su equipo. El partido siguió controlado por los locales, que vivieron algún que otro momento tenso como esta tangana en la que Rafa y Mansur acabaron amonestados en la clásica decisión salomónica que define estos choques. Pero el balón seguía rodando y Paco Cantal, recién salido del banquillo, le ponía clase y velocidad, con una gran conducción que casi acaba en golazo. Solo le faltó puntería al 20, lo que no ocurriría minutos más tarde, cuando un gran balón largo de otro de los suplentes, Oyuela, fue prolongado por Jacinto de Cabeza, dejando un pase de la muerte en bandeja para que Cantal rematara a placer a un metro de la portería rival, firmando un 2-0 que ponía toda la tranquilidad en el nuevo campo a falta de 3 minutos para el 90. Paco se reivindicaba así con este gol y su celebración. En los compases finales el Quintanar del Rey no creó peligro, con solo un disparo lejano que se fue desviado y que puso el punto final a un duelo igualado, pero en el que los blanquiazules supieron jugar mejor sus cartas, especialmente con unos cambios que sumaron y que sellaron una victoria con valor de 4 puntos, ya que el Formac superó en la clasificación a los quintanareños gracias al golaveraje particular. Villarrubia espera ya una próxima jornada que se vivirá de nuevo, como una final en busca del playoff de ascenso.